En el arco actual de Hunter x Hunter, en la guerra de sucesión, se presentan diferentes tipos de escenarios con cada personaje. También está este ambiente terrorífico, y uno de ellos son las bestias Nen, con un aspecto de pesadilla. Con diferentes tipos de habilidades que aún desconocemos en su totalidad. Si algún día terminan el manga, y lo animan, espero que tenga ese ambiente terrorífico que le pongo a mis videos. En lo personal, soy amante de los videojuegos de terror y películas de terror también. Y el maestro Togashi también. Y todo esto lo refleja en el manga, pues aquí es donde más resalta todo esto. Desde una rica arrancada de cabeza... Una arrancada de dientes por aquí y por allá, y una chispeada de ojos por ahí. Claramente este tipo de brutalidad son muy censuradas en su versión animada, a diferencia del manga. Un claro ejemplo de brutalidad es la masacre que genera Woggin cuando se enfrenta a la mafia. Pero cuando llegan las bestias sombrías, las cosas se ponen más interesantes. Nuevamente la censura en la versión animada se hace presente. Pues el ataque de Woggin es tan poderoso, que ¡JUAS! ¡Le dobla la jeta! Pero la verdad es que su ataque es aún más poderoso. Y si revisamos a profundidad lo que realmente el autor nos quiere mostrar. A pesar que se le están chispando los ojos, la bestia sombría sigue luchando. Ese sí que es un macho alfa, no le tiene miedo, no siente el dolor. Lamentablemente a pesar de sus esfuerzos, pierde el combate. Y a pesar de haber perdido la pelea, con las pocas fuerzas que tiene, llama a sus compañeros para advertirle sobre el peligro que se avecina. Otra escena algo mórbida es cuando Woggin es paralizado y se convierte en una presa fácil para que las sanguijuelas entren en su cuerpo. Pero como él tiene mucha suerte, él aún puede mover su cabeza. Este gira su cuello y de una mordida le arranca un pedazo de la cabeza a su enemigo. Como lo dije anteriormente, en la versión animada siempre hay censura. Pues siempre hay detalles que no se pueden mostrar. Claramente los detalles sobresalen en el manga. ¿Ven cómo se observa un pedazo del cerebro? Pues como pueden ver, Togashi se esmere en mostrar esos detallitos. Ese Woggin ya parece un zombie. Esa escena me recuerda a una película llamada Marionetas Humanas. De niño me daba mucho miedo. Había una marioneta que se especializaba en acabar a sus víctimas. La muñeca vomitaba sanguijuelas desde su boca. Era asqueroso. Poco a poco botaba una y otra y otra más. Y las sanguijuelas terminaban acabando con sus víctimas. Lamentablemente no pudimos ver cómo las bestias sombrías fueron aniquiladas. Bueno, sí, se mostró un mini escenario. Pero detalle a detalle no se pudo ver. Pero no fue así tan detalloso, por decirlo así. Otra escena muy interesante es cuánto Pocle es secuestrado por una hormiga quimera. Pero antes de eso, su amiga Ponsu es asesinada por una hormiga quimera. Acá no hay mucha diferencia en el manga. Solo que en la versión animada, es asesinada a disparos para luego ser almorzada. Con balas y todo. Luego de que Pocle es secuestrado por las hormigas quimeras. Este logra esconderse. Trata de escapar, pero le es muy complicado hacerlo. Pero en el momento que aparece Neferpito. Esta lo descubre. Y empieza la pesadilla. Acá podemos apreciar que Neferpito empieza a juguetear con el cerebro de Pocle. Para así extraer la información sobre el poder Nen. Luego de eso, este es devorado por el conejo. Bueno, así sucede en la versión animada. A diferencia del manga. Este termina cortado en pedazos para hacer el almuerzo de la reina. Sobre las bestias Nen. Pues la que llama más mi atención de todas. Es la bestia Nen del cuarto príncipe de Saveris. Ni bien la ves. Parecen demonios. Dale impresión de que puede leer tus pensamientos. Bueno, esa es mi opinión. Pues cuando se encuentra con Teta. Esta la mira fijamente a los ojos. Con una mirada amenazante. Como diciéndole. Ni se le ocurra hacerle algo al príncipe. Esta escena es muy interesante. Pues da la impresión de que la bestia Nen le lee la mente a Teta. Y por eso se acerca a ella para intimidarla. Pues lee sus intenciones para con el príncipe. Pues como sabrán. En esos momentos el príncipe aún desconocía lo que era el Nen. Esta bestia Nen tiene la forma de un caballo. Un cuello muy largo. Y el rostro de una mujer. Y cuando la bestia abre su boca. Se muestra el rostro de una persona. Parece ser un niño. Con una lengua cosida a su cara. Y esa lengua tiene unos ojos en las puntas. A su máquina Togashi. Esa imaginación tuya. Qué chévere. Eso me recuerda un poco a un monstruo espacial. De una película llamada Alien. Si aún no la han visto. Les recomiendo la segunda parte. Se llama Alien 2. El regreso. Claramente Togashi se inspira en diferentes obras. Sea en ficción. O de ver. Ah, cierto, cierto, cierto. Esa sonfecita que te muestra el alien. Me recuerda bastante a la bestia Nen del príncipe Benjamin. Mira esa sonfecita, hijo. Mírala. El continente oscuro. También conocido como la tierra oscura. O nuevo continente. Es un lugar misterioso y atrevador. En el mundo de Hunter's Hunter. Se trata de una gran masa de tierra. Desconocida y peligrosa. Que supone un reto para los cazadores más experimentados. Una de las características más destacadas del continente oscuro. Es la presencia de criaturas y plantas desconocidas. Muchas de las cuales son extremadamente peligrosas. Brevemente Togashi nos mostró a cinco calamidades. Cada una de ellas tiene un poder atrevador. Una te puede consumir completamente la vida. Y la otra te exprime como si fueras un trapo. Como sabrán. Aluka es la calamidad Ai. Que actualmente se encuentra con Killua. Ya conocemos sus poderes. Los deseos que puede cumplir. Pero a cambio. También te pueden traer desgracias. La foto que nos muestra el maestro Togashi. Sobre la calamidad Ai. Es muy curiosa. Parece no ser solamente una. Sino varias de ellas. Puede que Aluka solamente sea una de tantas. Y puede que esas calamidades. Hayan sido las causantes. De las desgracias que hubieron en el mundo. Bueno eso se observa. En el laboratorio. Cuando los inspectores. Van a revisar todos los cuerpos que están ahí. Hunter x Hunter en si tiene una historia maravillosa. Como podemos ver también puede tomar un camino lleno de sorpresas. Y escenas de espanto. Tal vez eso es lo que nos quiere decir el maestro Togashi. Prepárate que se viene algo turbio y oscuro. Si te gustó el video recuerda dejarme tu valioso like. Suscribirte y activar la campanita. Así te llegarán las notificaciones para más videos. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Chau chau.